¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra apertura más para el canal, esta vez con la élite Drainer Box, mi némesis gente, porque si han visto pues las aperturas de mi canal sabrán que en estas élites me suele ir pésimo, me suele ir muy mal, pero bueno, no pasa nada, la verdad es que Surgen Sparks nos ha tratado bastante bien en las cuatro aperturas que hemos traído hasta el momento, esta sería la quinta, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquitico el contenido de la caja, igual que siempre, entonces por aquí tenemos la promo que viene en la cajita, es el gran Magneton, que ya sabemos que es una carta muy bestia, que nos permite cargar a nuestros Pokémon eléctricos con tres cartas de energía de nuestra pila de descartes, no solamente energías eléctricas, lo cual está brutal porque pues con esto podemos cargar a nuestro Pikachu X, ¿no? Por aquí tenemos pues más o menos lo que viene, entonces nos dice que nos incluye nueve paqueticos de Surgen Sparks, viene con una carta foil de Magneton, 65 fundas protectoras, 45 cartas de energía, viene con una guía para el jugador, es esta que vemos por aquí, viene con seis contadores de daño, aunque espero porque no está enfocando ya, seis contadores de daño en daditos, viene con un dado legal para competición, dos contadores de plástico de condiciones, entonces tiene envenenado y quemado, y viene con los cuatro separadores de la collector box y por último viene con un código para el TSG Live, ¿no? Ya saben que ese codiguito para el TSG Live pues les va a incluir los forritos y les incluye la promo de Magneton que pues obviamente la vamos a estar dando en el transcurso del videito, ¿vale? Muy bien gente, entonces esta sería nuestra élite, vamos a ver cómo nos va, por aquí ya le metimos el dedo, vamos a ver si, eso, le retiramos el plastiquito, y como siempre gente, este cartoncito es básicamente un afiche, ¿no? Entonces vamos a abrirlo para que lo vean, si han visto algunos videitos donde salgo mostrando la cara, sabrán que yo suelo colocar estos afichitos en la parte de atrás, en ese murito, ¿no? Me parecen bonitos, son muy chéveres porque tienen los artes de la expansión, ¿no? Entonces aquí tenemos a Pikachu, a Aloglan Exeggutor, por aquí tenemos a Archaludón y por aquí tenemos a Latias, ¿no? Que Latias el arte illustration rare también está divino, así que ahí estarían los artes de los sobrecitos y pues nuestro próximo afiche, ¿no? Por aquí tenemos la guía del jugador, obviamente la guía pues viene con combitos interesantes que se pueden utilizar en, ¿en qué? En la expansión y por aquí también vienen las listas de cartas, por aquí están pues lo que nos importa, sí, cartas illustration rare, carticas full art y las carticas secretas, ¿no? Que de aquí pues bueno, ya hemos sacado un par, todavía falta sacar más, pero bueno, vamos a ver si la suerte está de nuestro lado Así que bueno, vamos a abrir por aquí la cajita de Zurgin Sparks, sí, por aquí tenemos cartón que le fascina a Pokémon, pero bien, cartoncito Es mejor que el plástico al menos, aquí tenemos el paquete de energías, tenemos los forritos, que esto está horrible Solamente con un rayito, uy, uy, no, 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 no hubiese preferido mil veces que me incluyeran al Pikachu, ¿no? Igual que el terápagos, o sea, que salga aquí el Pikachu y ya Estos forritos están horribles, horribles, horribles Aquí está nuestra promo de Magneton, que ya la vamos a ver un poquito más detallada Y tenemos ahí los separadores también Tenemos los contadores Que estos contadores De daño Pokémon nunca los cambia de color Muy de vez en cuando los cambia Y el dado legal de competición Pues bueno, al menos es amarillito, ¿no? Acorde a la expansión A ver, ¿qué tenemos por aquí más? Bueno, están los contadores de envenenado y quemado Y los nueve sobrecitos que incluye esta cajita Y ya, no tiene nada más Así que, gente, vamos a ir retirando todo esto Vamos a dejar de lado Los daditos Vamos a dejar de lado las energías Vamos a dejar de lado esto Y tenemos los forritos aquí Porque los vamos a utilizar en los pools que nos vayan saliendo ¿Listo? Tenemos aquí los nueve sobrecitos Vamos a ver antes de ¿Qué nos incluyeron? Entonces, tenemos Hasta el momento uno de cada uno Ok, tres de Archaludón y dos del resto Vamos a dejar los de Pikachu al final ¿Listo? Y arrancamos con los que más tenemos que es Archaludón Y por aquí vamos a abrir de una vez este Magnetón Promo ¿Listo? Porque aquí también está el código ¿Listo? Entonces, tenemos los separadores Vean, a esto es a lo que me refería, gente Que esto hubiese venido en los sobrecitos Esta ilustración de Pikachu está muy bacana Y en los sobres hubiese quedado espectacular Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, ahí están los separadores Tan, tan, tan Y el codiguito, gente Entonces, ahí está Para que lo puedan reclamar en el Pokémon TSG Live Ya saben que pues esto les da los sobrecitos No sé si viene también con moneda Siempre regaló los códigos de la CTB Así que no he reclamado ninguno desde hace mucho tiempo Y pues lo bueno es que les incluye esta promo tan hermosa Del Magnetón ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos a Magnetón con su habilidad Overbolt Discharge Nos dice que una vez durante nuestro turno podemos atachar hasta tres energías básicas De nuestra pila de descarte a nuestros Pokémon eléctricos de la forma que queramos Y si utilizamos esta habilidad pues se noquea este Pokémon ¿Listo? Entonces, ¿le regalamos un premio al rival? Sí Pero gracias a eso pudimos cargar tres energías Y los que estuvieron en el formato de Sol y Luna Recordarán un Tapu Koko que era una bestia que hacía lo mismo Pero solo con energías eléctricas Y cargaba tres y se toteaba, ¿no? Así que, pues igual, era una cartota, gente Porque gracias a eso es que cargabas a tu Pokémon bestia para atacar y listo Así que, gente, vamos a dejar esto ya de lado Y vamos a comenzar con la apertura de los sobrecitos Que es lo que más nos gusta, ¿no? Siempre ver aperturas es divertido Así que, iniciamos con Archaludón Por favor, deséenos la mayor de las suertes Y arrancamos con Espera, leemos esto de lado Listo ¿Qué? Energía al frente, perdón Y vamos con energía básica Psíquica Execute Suablu Rotom Vibraba Registil Espatra Victini Magneton Reverse Holo Esto está muy bien Tenemos a Graplock Reverse Holo Y Valkia Holo Vale De momento Pues bueno Salió al menos un Magneton, gente Sí, así que Está bien No estuvo Estuvo horrible el sobre, sí Pero al menos Tuvimos algo, ¿no? Tenemos cuillito de lado Y energía al frente Y vamos con Energía básica Siniestra Alolan Diglett Volcarona Blitzel Togepi Deduction Kit Que ya saben Nos permite revisar las tres primeras cartas del deck Luego Ponerlas en la parte superior de la forma que queramos O Revolverlas y ponerlas en la parte inferior del deck Listo Ahí está Cerulech Indidi Cetodile Reverse Holo Opa Bueno Un Counter Gain Reverse Holo Esto está muy bien Ya que siempre y cuando tengas más cartas de premio que tu rival Los ataques que tengan Pues el Counter Gain Los ataques del Pokémon que tengan atachado el Counter Gain Van a costar una menos Listo Y Bueno Bueno Un Cerulech Ex Gente Esto está muy bien Para el de éxito de Cerulech Ya es el segundo que nos sale Y Este es una bestia Ya que con su primer ataque Podemos hacer 30 de base Y el daño va a incrementar en 20 más Por cada energía Que descartemos Bueno Que se encuentre en nuestra pila de descarte ¿No? Y el ataque como tal El segundo Es por una energía De fuego Una psíquica Una de metal Y hace 280 puntos de daño Y tendremos que descartar todas las energías de este Pokémon Así que está bastante bien Con Cerulech Podríamos alcanzar daños bastante decentes ¿No? Lo he visto Y lo he jugado en contra Si he jugado en contra de este de éxito Ya que el buen Giro De Pokémon en español Pokémon TCG en español Lo utiliza bastante Listo Entonces Si quieren ir a ver el canal de él también Y el de éxito Pueden chequearlo Muy bien Tenemos ahí el codiguito Y vamos con energía básica De planta Bronson Sandy Ghast Drillbur Magnamite Muy bien Coraidon Que ya saben que esto nos sirve para el deck Ancien Dragon Elixir Que nos cura 60 puntos de daño A nuestro Pokémon activo A nuestro Pokémon activo Dragón Goldengo Togepi Reverse Holo Drillbul Reverse Holo Y Dialga Holo Ok Ya salió Palkia Y Dialga Gente Vamos Un pool Por lo general Me sale Uno o dos La verdad es que Estas Elites No me quieren Entonces vamos con energía básica De metal Charcadet Smuchum Skarmory Tandemouse Bruxish Tortenator Otro Counter Game Esto está muy bien Porque salen Por lo general Dos en las En las booster box Así que bien Stunfix Reverse Holo Scentiscotch Reverse Holo Y Iron Crown Holo Gente Pues bueno Ahí vamos Ahí vamos Al menos han salido Counter Games Que Que sirven Que sirven La gente los está pidiendo Pero podría estar mejor Vamos ahora con Energía básica Psíquica Deino Muy bien Que casi no salen Flittle Blitzel Shruddle Ninetales Calbel Quacoaval Shellos Reverse Holo Pansy Reverse Holo Y Cofragius Holo Gente Pero que pasa Ya nos acabamos Los de Alolan Executor Los de Archaludón Y bueno Vamos a arrancar ahora Con los de Latias Que pasa gente Que pasa Energía al frente Y vamos con Energía Uy no sé Si fue brillo falso Pero de pronto vi algo Energía básica De planta Fanfish Stunfisk Shellos DDN Altaria Bibilion Dragon Elixir Otra vez Delmice Reverse Holo Deino Reverse Holo Esto está muy bien Y Rapsca Holo En efecto Era brillo falso Gente Y como se pueden dar cuenta Nos quedan Tres sobrecitos Y vamos Y vamos Si entonces Nos quedan Tres sobres De pronto Se remonta De pronto no Le tengo fe a esos Sobrecitos De Pikachu Vamos a ver Energía básica Eléctrica Kecleon Trapinch Trapinch Cryogonal Uxigrafaiai Cirano Muy bien Que ya saben Este Cirano Nos permite buscar En nuestro deck Hasta tres Pokémon X Revelarlos Y ponerlos En nuestra mano Listo Lo dejamos por aquí Pal de Antauros Reverse Holo Oranguru ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Gente El Milotic X Illustration Special Illustration Rare Lo único malo Es que no está Tan centrado ¿No? Está como más largo Este lado Que de acá Pero No importa Qué Belleza De carta Díganme Si no ¡Wow! Qué hermosura Está como saltando De un lago ¿No? Es un Pokémon De 270 puntos De vida De tipo agua Porque es débil Al eléctrico ¿No? Su habilidad Nos permite prevenir Todo el daño De efectos De ataques De los Pokémon Tera del rival Hechos a este Pokémon Lo cual está Bastante bien Y el ataque Es por tres energías Una de esas De agua Y hace 160 puntos De daño Y el oponente ¿El qué? El Pokémon activo Del rival Está ahora Dormido Que ya saben Que la condición De dormido No te deja hacer Nada Si solamente Tienes que Lanzar una moneda En caso de que salga Cara El Pokémon Se despierta ¿No? Así que está Muy bien Milotic X Y por último Tapulele Así que Vamos a ponerle Obvio Un forrito A nuestro Milotic Illustration Rare Gente Guau Que bellecera Bueno Bueno Ya Con esos dos Pulse Me voy feliz Me voy feliz Y como no irnos felices Gente Si o no Vamos a dar Codiguito Para celebrar Ahí está Chin 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 Para que lo puedan reclamar En el Pokémon TSG Live Y arrancamos con Energía básica De agua Quaxley Jamask Mask Larvesta Monkey Doosball Que ya saben Nos permite Revisar las siete Últimas cartas De nuestro deck Y revelar un Pokémon Que encontremos Allí Para ponerlo En nuestra mano Listo Esto está Bien Ya que Pues Tenemos en el Formato actual Las Iono Que ya saben Nos dejan La mano En el fondo Del deck Así que Si necesitabas Algún Pokémon De esa mano Que acabas de dejar En el fondo Del deck La Doosball Puede ser una buena Opción Bueno Dejémosla por aquí Tenemos a Armarose Jasmine Gaze Que hace En el siguiente turno Nos permite Hacer que El ataque De los Pokémon Del rival Hagan 30 puntos De daño menos A nuestros Pokémon Muy bien Tenemos a Togex Reverse Hollow Que ya saben Este Togex Me parece que Tiene una muy buena Habilidad Ya que Cuando Noqueamos El Pokémon Activo del rival Lanzamos Una moneda Si llega a salir Cara Tomamos un premio Adicional Es un efectote Gente Tenemos a Dryton Reverse Hollow Muy bien Este nos permite Revisar las 7 primeras Cartas de nuestro deck Revelar Un Pokémon Que encontremos allí Y una carta De Trainer Recuerden que Los Trainer Pueden ser Soportes Ítems Herramientas Pokémon Y estadios Listo Y por último Un Gastrodon Hollow Y bueno El sobre estuvo Muy bestia Gente Salieron cartas Muy buenas El Gastrodon Hollow Nos permite Que siempre y cuando Este Pokémon Se encuentre en banca Los Pokémon Stage 2 De tuyos Y del rival No van a tener Habilidades Listo Así que gracias A Gastrodon Podríamos parar A Pijot X A Charizard X Muy bien Y por último Sobre gente Creo que Nos vamos a ir Con dos Pulse Nada más Pero pues Nos salió Un Pulsote Que es el Milotic Vamos a poner Este codiguito Para terminar Bien la apertura Gente Y Arrancamos Con energía Al frente Vamos Energía Básica De lucha Slaco Oricorio Bronzor Morelbul Magnesone Technical Machine Fluorite Que esto es horrible Gente Quacoaval Flutermane Reverse Holo Ya saben Muy bonito El Ancien Muy bonito El efecto Que le ponen Pero la carta Es mala Donphan Reverse Holo Y Eternatus Holo Claro Claro Gente Como es tradición En el canal En estas élites Solamente nos salen Dos Puls Pero Pero Nos salió Un Pulsote Un Pulsote Milotic Ex Illustration Specialist Illustration Rare Y tras del hecho Un ex Bastante decente Que es el Serulage Así que gente Si les gustó el videito Ya les saben No olviden dejar un like Y suscribirse Si todavía no lo han hecho Esto no les cuesta nada Y me ayudan un montón A crecer el canal ¿Listo? Recuerden Dejar en los comentarios Que éxitos Desean ver Actualizado De la nueva Expansión De mi parte Pues agradezco Al buen Benicio Lisiardi Que es Nuestro miembro Del canal Por su constante Apoyo Y a ustedes Gente Por ver el videito Por llegar hasta acá Y de mi parte Será hasta una próxima Ocasión De mi parte